Fue maravilloso sueño azul El de esa noche de ilusión Que es tan distante Hoy que ella se fue mi juventud Viviendo está en mi corazón Aquel romance Flor Que no se marechito En mi jamás Luz El viento del dolor Aviva más No hay solo un instante de ilusión Que se prolonga en mi vivir En fe de amor Se encontraron nuestras sombras Una noche ya lejana Y volaste como al hondera Bajo el sol De la mañana Triunfador de la distancia Tu recuerdo está conmigo Pudo más una esperanza Que la fuerza del olvido Tienes al sol No hay solo un instante de ilusión Que la fuerza del dolor Y volaste en mi vivir Que se hagan 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 en mi vivir Flor Que no se marechito En mi jamás Luz Que el viento del dolor Aviva más Fue Solo un instante de ilusión Que se prolonga en mi vivir En fe De amor Bravo Bien, para empezar Bien romántico El dúo fuerte es Barnerín Con sueño azul Con sueño azul